...con Carlos Saravia y también, en este caso, Fabián Herrera, porque vamos a repasar sobre este gran grupo, pero además algunas novedades que han ido surgiendo. Así que buenas tardes para ambos y gracias por acercarse a los estudios del VerTV. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero comenzar preguntando y haciendo un repaso, porque muchas veces hemos podido dialogar con ustedes, con diferentes integrantes, pero ¿cómo surge más fe? ¿Desde cuánto hace que está existente? Bueno, más fe está surgiendo con lo terrible que fue la pandemia, entonces fue una necesidad imperiosa, creo que fue un clic. Anteriormente no funcionaba como nada, digamos. No, jamás. En toda la historia de la música benadense regional nunca... Si bien hubo algunos atinos o algo, pero fueron todos muy superficiales y duraron muy poco. Entonces yo creo que la pandemia, dentro de lo horroroso que fue, dejó algo bueno, que fue esto. Se inició con Daniel Fernández, que es un músico de Rosario, que se contactó con Yamil, que es chico de Santa Espíritu, y él me hizo el conví de que para ver si podía hacerlo también acá. Y entre los tres armamos todo esto y se llamaba de otra manera, íbamos a estar en Santa Fe y Rosario. Sí. Esa era como una postura que teníamos, pero después había muchos problemas internos, Rosario es muy grande, y decidimos quedarnos para el sur de Santa Fe, que hay muchos departamentos, y ahí nace, damos más fe, que el compañero Orestes fue el que le dio, y de esa vez empezamos una carrera maratónica para hacer, como tiene que ser una asociación, con personalidad jurídica, con un montón de cosas. Con mucha por ahí burocracia y tramitería que también, ¿cuánto tiempo le lleva hasta obtener todo esto? Eso fue por plena pandemia, nos llevó un año y pico, hasta que gente de provincia nos dio una mano, también hubo un proceso muy grande interno, una autocrítica tremenda interna porque era necesaria, si no, no se podía seguir. Y bueno, de tres o cuatro años, estoy resumiendo en pocos minutos, hoy por hoy ya tenemos personalidad jurídica, ya tenemos el CUIT, estamos en la FIT, nos queda muy poquitos días para que el Banco Nación nos otorgue la cuenta bancaria, que todo eso es para un funcionamiento normal, y bueno, estamos haciendo logros muy grandes, como la ley de cupos, que fue lo primero que se hizo. ¿Podrías explicarnos bien qué es la ley de cupos? La ley de cupos artístico local es que cuando hay un artista, cuando son eventos privados o estatales, mayor a 400 personas, tiene que haber un músico o música con instrumento acústico o eléctrico acústico para que pueda trabajar, y tiene que estar en el mismo flyer, tiene que tener la misma participación, y los eventos a bordero, que fue una negociación con el Consejo, eso es los, digamos, los shows cuando son bancados, donde el artista ahí predispone o no. Claro. Pero bueno. ¿Y les está dando resultado esto? ¿Ya se empezó a implementar? Sí, sí. ¿Y en la actualidad cómo estaría eso? Muchísimos lugares de venado, sí, lo están haciendo. Hay algunos lugares que todavía se manejan con el sistema bordero, pero bueno, yo creo que con el tiempo... Es como bancar, bancar, o sea que el artista quiere ir y no quiere llevar a los artistas locales porque a veces... Es como que un artista banca su propio... Y decide si sí o si no. Claro, entonces eso lo hemos contemplado, fue una lucha muy grande porque bueno, nosotros no queríamos, pero también entendíamos que nosotros al empresario lo tenemos como socio, como el Estado, el Estado también es un socio nuestro, donde debe cuidarnos, promover, difundir, y un montón de otras cuestiones. Y bueno, se llegó a un buen puerto y estamos trabajando sobre eso. Pero sí, sí, venado hoy por hoy es un referente a nivel país porque se cumple en todos los eventos, casi el 80% se está cumpliendo. Retrocediendo a este inicio de Más Fe, fuiste enumerando algunas de las cuestiones que conforman parte de ese objetivo que seguramente motivó a finalmente concretar la realización de todo esto. ¿Cuáles eran esos objetivos? Sabemos que la pandemia, todas las complicaciones que generó, y explícitamente vale recordar, no hace falta repasar seguramente, toda la prohibición y demás que se generó. Pero quizás esa pandemia permitió, en primer lugar, tener en cuenta aquellas problemáticas que más expuestas estaban en ese momento y de ahí comenzar a profundizar en esas otras cuestiones, falencias, que podían mejorar desde lo personal, desde lo grupal, musicalmente hablando, o de forma generalizada. Además de esto que nos fuiste contando, ¿qué otras cuestiones también aparecen? Esto realmente, cuando se inició esto, obviamente que el tema de la pandemia nos hizo a nivel mundial, desastre a nivel mundial, ¿no es cierto? Pero lo que es más fe, los objetivos marcados, fue primeramente de unirnos, de preocuparnos por el compañero. En aquel entonces había una ayuda para el artista, donde nosotros tuvimos que juntarnos cada uno de los compañeros para que pudieran, al menos, ya que se están vendiendo esos instrumentos y no podían trabajar, poder cobrar y tener algún dinero para poder ayudarlos. Al menos simbólico. Claro, desde ahí para adelante, empezar a marcar objetivos. ¿Y los objetivos cuál fue? Objetivo nuestro, primeramente, sentarnos, porque no es fácil, somos 8, 10, a veces no lo podemos poner de acuerdo, pero sí, esta pandemia, lo único bueno que nos dejó a nosotros es la unión. O sea, empezar a tener una unión para tratar de amortiguar. Claro, de amortiguar todo lo que nos está pasando a nivel mundial. El primer objetivo fue hacer un festival que se hizo en el Galpón del Arte, el 16 de octubre, no me acuerdo qué año, porque hace dos años atrás, el 16 de octubre. Claro, 2021. Claro, como una prueba pilota, para ver cómo, qué resultados, qué resultados teníamos, ¿no es cierto? Y realmente nos superó las expectativas, porque... ¿Ustedes qué esperaban antes de poner esta prueba pilota en exceso? Y nosotros esperábamos, nosotros íbamos con mucha fe, generalmente con mucha convicción. Si nosotros logramos todos los objetivos que nosotros tenemos hoy en día, hoy en día con esto, con la presionidad jurídica y con todo lo que se está viniendo, es porque nosotros tenemos mucha fe y muchos objetivos marcados. Y transcurrimos y pasamos los caminos unificando los mismos criterios. Más allá de la diferencia que podamos tener en una mesa... Que eso también enriquece. Por supuesto, por supuesto que sí. Entonces, el 16 de octubre se hizo una prueba piloto. Nos fue excelentísimamente muy bien, con un artista, con un panel de artista de cantante, 12 cantantes, con una banda estable de Manfé, con todo músico en vivo. La verdad que fue una noche maravillosa. Desde ahí para adelante empezamos a ver, a notar un poco lo que nosotros percibimos. Y de ahí empezamos a trabajar nuestros objetivos, que es el Festival del Día del Músico. ¿Cuándo? Que el Festival del Día del Músico es el... El día del natalicio del 23 de enero. 23 de enero. Que por problema de la pandemia nunca lo pudimos hacer. Muchas veces lo tuvimos que suspender. Y lo tuvimos que suspender varias veces. Y seguimos trabajando, y seguíamos trabajando. Y obviamente que por ahí los permisos se liberaban, se cerraban, se liberaban, se volvían a cerrar. Entonces nosotros estábamos en el medio que podíamos... No sabíamos cómo... O sea, éramos nuevitos en todo esto. Sí. Bueno, se logró hacer en el... En el teatro ideal. En el teatro ideal. La verdad que nos superó más todavía. Aparte, tuvimos algo que era muy justo para nosotros. Que era reconocer a todos los músicos. Claro, a ese punto iba a llegar. Que habían fallecido. Y que ninguna, nunca, jamás se lo dio un reconocimiento. Entonces, le entregamos un humilde presente. Que creo que fue como que cerramos una herida abierta. Y a propósito de esto, concretamente, inicialmente, cuando empezaron a conformarlo, vos bien describías. Quién se contactó con quién, cómo empezó y se fue ampliando. ¿Cómo fue la recepción también cuando empezaron a difundir esto? Y seguramente, por decirlo de alguna forma, casa por casa o número de teléfono por número de teléfono para poder adherirse. ¿Lo aceptaron? ¿Hubo cuestionamientos? Sí. Al principio costó. Al principio costó porque, claro, como se llamó todo nuevo, primero querían ver resultados. Y bueno, ahora los resultados están a prueba. O sea, vuelvo a repetir. Cuando la gente empezaron a ver los logros que empezamos a tener, los objetivos logrados, empezamos a tener... el Festival del Día Músico, la Ley del Cupo, la personalidad jurídica. Y más ahora, la noticia que les vamos a dar, obviamente que las cosas se notan abriendo un montón de puertas. Y actualmente, ¿cuántos integrantes hay ahora en Más Fe? Hoy somos 50, que es muchísimo. De Venado Tuerto y la región. Sí, de Venado Tuerto. Pues somos muchas. Y preguntarles, por otro lado, porque hablamos de músicos, pero ustedes, ¿qué concepto tienen de la persona música? Porque nosotros podemos decir, sí, el que canta y toca un instrumento. ¿Hasta ahí se llega? No, no, no. Nosotros abarcamos... Quiero volver a la pregunta que hiciste vos al principio, ¿cómo se origina esto? Yo, cuando se origina junto con Yamil, esto que lo que hicimos era necesario, era ultra necesario que hiciéramos una autocrítica. Porque el producto de los que estamos como músicos es exclusivamente culpa nuestra. Porque lo han desfenestrado, hemos hecho mal a la música, no la hemos hecho bien profesionalmente como es. La gente escucha pero no oye y mira pero no ve. ¿Por qué? Entonces yo siempre digo hasta el cansancio que como en la vida están los que estiman, los que quieren y los que aman. Según donde vos te pongas, las cosas van a salir. Entonces nosotros hicimos una autocrítica severa y muy profunda y la estamos haciendo. Porque muchas cosas estamos fallando. Porque la música, mucha gente que no está mal, la toma como hobby. Y no es un hobby, porque vos estás haciendo una contraprestación al otro. Y del otro lado tiene que entender que es un trabajo. Primero reconocernos como trabajadores culturales. Excepto que trabajas como hobby encerrado en tu casa. Claro, obviamente. Si lo haces como hobby no vas a... Lo que pedimos es que la gente que haga como hobby que lo haga, nosotros jamás vamos a censurar ni nada por el estilo. Pero que vaya por ese camino. Nosotros vamos por otro camino de darle dignidad a los músicos que esto es una industria que se hace trabajo. Y que además de inversión que tienen, supongo, en equipos, en estudios de la voz los que cantan y demás, que también hay que reconocerlo a eso. Sí, pero mucha gente no lo reconoce. O sea, yo cuando expuse para la ley de Cupo, que fue brillante todo lo que... En el debate que se hizo, fui con números precisos. De números de instrumentos que son escalofriantes. Total. O sea, hay teclados de 500 mil a un millón de pesos. Un juego palillo hoy, por decirte, vale casi 10 mil pesos. Además del traslado también. Y el traslado, todo eso. Entonces tienen que entender los medios de radio y televisión que el músico tiene que estar tomado como realmente una profesión. Y del lado nuestro, saber lo que estamos fallando. Tal cual. Porque si no reconocemos, si no tenemos una autocrítica, no podemos avanzar. Por eso los logros que se han hecho, el Festival del Día del Músico, la ley de Cupo. Nosotros este año con la comisión nos planteamos los cuatro objetivos que era ingresar al INAMU, que es el estamento más grande del Instituto Nacional de la Música, que lo hemos logrado. Por eso venimos con esta novedad. Tenemos acceso, voz y voto y decisión en el órgano consultivo. La FAMI, que es la Federación Argentina de Músicos Independientes, que es otro estamento enorme. Carnaval de Argentino y Festival de Argentino. O sea, es lo máximo que una asociación de lindole artístico se llega. Y cuando hicimos la ley de Cupo éramos casi 300 familias. Lo que pasa es que después hicimos, vamos a hacer un filtro, porque de los 300 participaban 50. Entonces ahí volvía el tema de los que aman y los que quieren y los que estiman. Claro. Y volviendo a eso, ¿qué tipo de fallas ves entonces desde el lado como músicos, que ustedes están tan cercanos? Esa es la falla que yo te digo. Primero, no nos reconocemos como trabajadores culturales. Segundo, tomamos la música como hobby. Y los que toman la música como hobby, que no está mal, vuelvo a repetir, no permiten, son una barrera en que el músico profesional se desarrolle. Bien. Entonces, los medios radiales y los televisivos, que es otro problema que tenemos, no nos difunden porque hubo mucha gente que, hay que ser sincero, ha hecho mucho daño a la música. Entonces, las radios no te pasan porque los materiales que nosotros hemos hecho han sido muy malos. Y los dueños de la radio o los dueños de los medios tienen razón porque tienen que unitar un producto bueno. Claro. Nosotros hemos perdido el noviazgo con el público. Tenemos que recuperar ese noviazgo. ¿Cómo se recupera? Haciendo un caminito de profesionalismo y escuchar a la gente que sabe. Y hacer una autocrítica severa y decir, no puedo tomar esto, porque a mí me genera un ingreso de dinero, pero también la persona que te va a ver también laburó todo el día para pagar una entrada y verte. Exacto. O sea, es el respeto, es la sinergia, la empatía. Por eso la ley de cupos, aquel grupo local que pueda ser contratado tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y sí. Porque realmente viene de la mano qué es lo que está diciendo él. Nosotros tenemos un banco de datos donde tenemos todo desarrollado bien, las bandas, los grupos, donde le pedimos material. Siempre estamos inculcándole en todo, en la ropa, en la sonografía, en el sonido. Que algo que sea genuino y coherente. No queremos una parafernalia porque muchos no pueden. No, y también habrá muchas bandas que están arrancando recién ahora, que es como cuando muchas veces te dicen, bueno, sí, me recibí de tal carrera, pero me están pidiendo para entrar a laburar tres años de experiencia. ¿Qué experiencia vas a tener? En esto, por ejemplo, quizás el músico sí puede entrenar y demás, tal vez no cuenta, como vos decías, con toda la excelencia, al menos en lo mínimo, en el sonido, en el instrumento. Y quizás se entregan de decir, bueno, yo quiero integrar, pero a ver, y entre ustedes mismos intercambiar, decir, bueno, te presto tal herramienta, pero con el cuidado que esto conlleva. Y quizás empezás a hacer presentaciones, te permite la recaudación de dinero e ir haciendo la adquisición para poder estar al igual que los otros que ya vienen desde más años. No te pueden hacer los talentos que hay acá en la zona y yo me no, no sabes. Me está ayudando a acordarse. Claro. Todos los movimientos y las gestiones externas que estamos haciendo, como la Asociación Argentina de Músicos Percusionistas, donde voy a estar a cargo, por esta zona, es maravilloso, tiene programas de radio, clínicas, talleres, clases, el INAMO, o sea, todo lo externo a nivel país y asociación está relativamente fácil. Lo problemático es la cabeza nuestra. Claro. El problema es el interno, que no queremos cambiar. Claro, siempre digo también yo que hasta uno es donde quiere llegar. Claro. ¿Y de qué forma hacerlo? Claro, porque como dice, por ahí si lo quiere para divertirse, bueno, sí, lo puede divertir el karaoke, pero bueno, que no, hasta colice nuestro trabajo. Claro. O sea, porque está bien, se puede divertir, está perfecto, o sea, tal cual. Sí, para todas las opciones, todas las sensaciones, pero también ir cumpliendo con esto que ustedes marcaban. Ahora, también volviendo a esta pregunta, ¿qué concepción de músico tienen? Así que, ¿a quiénes le permiten ustedes integrar más fe? Mira, nosotros, a toda persona que ejecute dignamente, profesionalmente, o sea, que esté en el camino ese, que escuche que el camino es tocar bien, hacer su producto bueno. No queremos un Beethoven ni un Mozart, pero sí queremos que esa persona ejecute su instrumento y el producto que venda sea bueno, sea audible, sea escuchable, que esa persona entienda que en el proceso de la música hay mezcla, hay sonidos, hay respetuosidad por la música, hay cadencia, hay tono, hay melodía, hay ritmo, que son, no solamente que porque decimos, son creados hace mil años. Claro, con textos musicales. Claro, es como cualquier otra profesión. Entonces, eso queremos para que... Hoy por hoy estamos peleados con los medios radiales, televisivos, porque no nos pasan. ¿Estamos peleados nosotros? No, vos no, porque quiero aclarar que ella nos apoyó en el primer momento y el canal también, pero vos sabés que... Pero por culpa nuestra, porque no estamos ofreciendo el producto que tiene que ser. Les pregunto, MAPF, ¿tiene algún método como para, no sé si controlar, pero ir viendo cuando no se cumplen los requisitos que ustedes tienen para que los músicos estén en escena? Sí, tenemos el órgano Contralor, que es una parte del municipio que es para la ley de Cupo, y nosotros ya tenemos nuestro reglamento interno donde el músico que va a estar con nosotros, plomo, sonidista, al mundo que le guste la música, nosotros lo vamos a estar teniendo, donde tenemos derechos y obligaciones. Los derechos nuestros son todo lo que es actuaciones de que nos perciban un dinero, un bienestar, una comodidad, y las obligaciones nuestras deben brindar lo que yo te digo. Entonces, si esas cosas no se cumplen, bueno, no sé si se tomará medida, pero siempre se sugiere que lo vamos a esperar para cambiar, por eso tenemos en vista el carné de músicos, que es tan importante, vos vas a poner gas a tu casa y tenés que tener un gasista matriculado, cualquiera. Y la música tiene eso porque se desvirtúa todo de la persona que te compra hasta la persona que te ve si vos estás en una línea, un camino profesional o no. Y hace mucho daño. Porque la música, en Córdoba está, ahora no, pero antes de la pandemia, generaba 3.000 millones de pesos semanal. 3.000 millones de pesos por fin de semana, el cuarteto solamente originaba eso. O sea, que es una industria poderosísima. Total. Que genera desde el remisero, desde el sonidista que te vende ropa, el que te peina. Como un mercado interno que le hace muy bien a la ciudad. Bueno, eso es una actividad económica. Exacto. Actividad económica. Todo, todo. Entonces, por ahí tenemos que, nosotros estamos abiertos de todo el mundo, queremos charlar, debatir, porque como decían, en el debate salieron todos por esto, por el debate. A ver qué nos falta, en qué situación estamos, en qué nos encontramos y qué vemos por el futuro. El futuro nuestro es ahora luchar por la ley 26.522, que es la ley de radioinfusión, donde hay un cierto porcentaje de música local, que de hecho hay increíbles, los artistas benadenses, las cosas que hay, y los músicos, los compañeros, no quieren grabar más, porque no tienen quien lo difunda. No tienen quien lo difunda. Entonces, nosotros hacemos la autocrítica. Del otro lado se verá qué autocrítica hará. La autocrítica nuestra es esta, de elevar la calidad musical. Pero hay discos que están guardados con mucho esfuerzo, que no tienen salida. Entonces, esta ley, que es ley, que hay que cumplirla, que es la ley 26.522, en el artículo 65, dice que tenés que pasar una determinada cantidad, porcentaje de música local. Y preguntarte, por otro lado, cómo evalúan, sabemos que esto es regional, ampliamente en toda la zona, pero en Venado Tuerto, cómo evalúan ustedes la disposición de espacios para que los músicos puedan estar más allá de la convocatoria de eventos en espacios públicos, que ahora se han incrementado, me parece, donde se da la convocatoria siempre de artistas, pero también a la hora de ustedes, decir, bueno, queremos presentarnos en un ámbito privado, en un multiespacio, en una sala, en un teatro. En un club. ¿Cómo se encuentran en relación a esto? Y nosotros nos encontramos de a poco, falta todavía que se convenza un poco más lo que es privado, lo que es eso. Porque, pero bueno, esta ley de cupos hace muy poco que salió. Entonces, de a poco se va ahí acoplando. Pero estamos, como quien dice, dando los primeros pasos. Cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho. Cuesta mucho porque a veces nosotros no podemos, somos una asociación y no tenemos poder, como quien dice, de policía, como poder controlar eso. Es decir, somos una asociación civil de artista donde estamos haciendo valer nuestro derecho. La semana pasada fui convocado para el corredor regional de música a nivel país que lo integra La Plata, Berizo, Avellaneda, Nueve de Julio, Chivilcoy, Junín, bueno, y vamos a integrar Santa Fe. Ese corredor, en principio, es para eso. Para generar puestos de laburo en cada ciudad con un corredor musical donde se intercambie los artistas locales y que venga gente de afuera. Se hace una hermandad. Vuelvo a repetir, la asociación de músicos está siendo poderosísima a nivel país porque está cambiando la conciencia del músico. Hay mucho más unión, es mucho más fácil ahora, es más accesible todo. El problema que tenemos es interno, que lo vamos cambiando la cabeza. Tenemos un problema interno con los medios, con las radios, con las tele, con los lugares, que si bien ahí estamos súper agradecidos. Todavía están faltando. O sea, nosotros queremos que confíen en nosotros. Porque el músico meraviense regional siempre está. En las malas siempre está. Nosotros siempre estamos para todo. Entonces yo creo que tenemos un gesto de sentarnos a hablar con quien sea para debatir y a ver qué nos falta para poder hacer esa sinergia y llevar esto adelante. Y con respecto a estos problemas internos, ¿cómo ve Maffe? Porque están los karaokes muy de moda y de repente ahí uno descubre que le gusta cantar, pero solo canta a través, por ejemplo, de las pistas. ¿Le genera algún ruido o qué análisis puede hacer desde Maffe esta movida que se está viendo muy en continuación, muy continuada en esta actualidad en nuestra ciudad? Nosotros tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Volvemos a repetir. Nosotros tenemos derechos y obligaciones, pero también los asociados también van a tener obligaciones de que empezar a trabajar, así sea ejecutando un instrumento o vocalizando. Porque desde ahí se despierta la música, de un karaoke, de cualquier cosa. O sea, no hay problema. Están abiertas las puertas. Pero sí, trabajar profesionalmente. Claro. Lo que yo pienso particularmente es que la gente no se debe acostumbrar, si bien los compañeros que hacen karaoke perfecto, clavan bien, pero que la gente no tenga el concepto que eso es música. O sea, es música, pero no es lo que nosotros queremos. Por eso estamos abriendo este año y vamos a hacer un taller donde muchos músicos solistas que hacen karaoke y hay muchos músicos solos, vamos a ver cómo podemos integrarlo y que empiecen a formar las bandas. Claro. Porque es eso. El gran problema es el económico, pero también vuelvo al principio. No podemos pretender cobrar cierta cifra cuando el producto nuestro es muy malo y no estamos en condiciones de hacerlo. Sí, y también ante esto, con respecto a esto de cantar con pistas, quizás es mucho más económico para la persona que lo ejerce. Entonces, en el momento de pedir o decir, bueno, mirá, me van a contratar, entonces quizás el dueño dice, bueno, pero él me cobra más económico, bueno, voy por este lado. O sea, no, eso es la ley del mercado, o sea, eso es la ley de oferta de banda. Pero yo creo que para eso hay una solución, dejar de victimizarnos nosotros en todo, tomar, ser una militancia cultural, una revolución cultural musical y ante esa situación es el producto, porque cuando vos mostrás un producto de dos, tres personas, el producto es bueno, la gente va a ver el producto. Entonces, esa es la forma de paliar eso y cuando uno corta boletos ya no hay más nada. O sea, eso es así, es todo rubro. Entonces, queremos hacer eso, queremos tener el día de mañana nuestra radio propia, queremos tener todo propio para dejar de victimizar y dejar de culpar y toda esa historia y decir, si nosotros lo podemos hacer, la cabeza tiene que cambiar. Preguntarte, por otro lado también, si en el territorio santafesino hay otros ejemplos, así como ustedes quizás, o si están en contacto con algunas otras agrupaciones que tengan tal vez otra característica, que esté avanzando, que ya haya avanzado, que sea más pequeño que más fe, pero tenga cierta orientación. ¿Hay también en todo el territorio santafesino a lo largo y a lo ancho o a algunas otras existentes? Sí, sí, está Rufino. Rufino logró la primera ley de cupo y hay unos compañeros que están trabajando y bueno, ahora con el corredor nos estamos a los salarios. Rufino no integra más fe, porque está aquí en el sur de Santa Fe. Sí, nosotros vamos a tener jurisprudencia por todo el sur de Santa Fe. Pero otras asociaciones como Más Fe, ¿hay existentes en Santa Fe? En Santa Fe podés tener el Citramo, que es el Sindicato de Trabajadores de la Música y no, desconozco si hay una. Lo que sí hoy somos es parte del INAMU, que eso es extraordinario. Ahora vamos a llegar a eso. Nos sentamos ahí, no lo podemos creer y bueno, y el corredor, se nos está abriendo muchísimas cosas con el corredor y creo que va a ser la solución. Pero yo estoy convencido que esto es diálogo, sentarse a hablar con un mate, con un café y llegar a la solución, porque todos dependemos de todo y se tienen que terminar todos los odios, todas las mentiras, o al menos apaciguar eso. Y se tiene que terminar eso, porque no nos conduzco a nada. Sí, seguramente generando otras condiciones laborales también para ustedes, que como bien marcaste y repetiste, depende del trabajador en sí, en cualquier profesión y ámbito, pero también, además de esto, quizás generar otras gestiones o acceder a eso existente. Ahora, volvamos al INAMU y centrémonos en esto. ¿Qué es y cómo empezaron esas gestiones hasta la concreción del objetivo? Al menos brevemente. Fabián nos dice, uf, fue otro trabajito. Sí, fue un laburo muy grande, fue tremendo. El INAMU es el Instituto Nacional de la Música, que regula todo, todo lo que es, todo nace de ahí, todo lo que es la música a nivel país. Pueden entrar y tienen de lo que quieran, unísono, convocatorias, certámenes, clínicas, talleres, viene a dar charla, infinidad de cosas, todo, todo. Y bueno, logramos porque nos pedían ciertos caracteres que nosotros en ese momento no teníamos, como la personería jurídica, el CUID, y lo pudimos lograr. Y es el órgano consultivo en distintas regiones, nosotros estamos en la región centro, donde vamos a estar en la mesa chica, decidiendo los proyectos, los subsidios, dónde va el dinero, si los proyectos son buenos. Hay convocatorias a nivel latinoamericano, donde el músico gana y tiene siete días para ir a exponer su música por todos los países de Latinoamérica, que hay una cámara, creo que latinoamericana de productores, que te van a ver los artistas, han salido ya aquí, han salido todos los artistas de ahí. Qué buena oportunidad. Tremendo. Y beneficio en descuento de pasaje, creo que es algo de 40, 50%, 40, 50%. Muchísimo. El Inamu trabaja también y premia a los dueños de bares, a los que generan trabajo también, los premia. Eso se está viendo. Es un estímulo. Es un estímulo en baja de impuestos, creo que subsidio para sonido. O sea, labura muy bien. Hay otras cuestiones que vamos a luchar, porque hay generos que todavía no están entrando. Pero bueno, era la madre de todo entrar ahí. Y poder llegar, digamos. Exactamente. Bueno, ahora ya tenemos el coordinador nuestro. Y nos quedaría la FAMI, que la FAMI también es una cosa, la Federación Argentina también es muy grande, pero tiene un estatuto que quedó viejo y en vez de a dos asociaciones, ahora hay más. Entonces tienen que renovar el estatuto y ahí estaríamos nosotros. Después Carnaval Argentino, nos falta la cuenta bancaria, que el único que nos pide Carnaval Argentino es la cuenta bancaria. Nosotros podemos hacer un carnaval como tiene que ser. Que tan criticado por ahí es en nuestra ciudad, porque por ahí vemos en localidades muy pequeñas, muy cercanas a nosotras. Y vos decís que es espectacular, cómo puede ser que Venado Torto es una ciudad tan grande. Nosotros casualmente, María Teresa, compartimos... Yo soy María Teresense. Claro, compartimos escenario en distintos grupos y fue un carnaval maravilloso. Fiesta Argentina, que ahí queremos hacer nuestro festival del Día del Músico, lo queremos patentar para que no pase ningún problema. Y ahí sí vos recibís según la cantidad de personas un distinto subsidio. Fiesta Argentina, desde Cosquina hasta donde sea, asiste con eso. Que son... Aclaro que son derechos ganados, son derechos estipulados por el presupuesto nacional. Claro. O sea, son partidas que vos tenés un derecho a reclamar eso. Exacto. No es que porque muchos dicen siempre tenés que estar pidiendo. No, estamos reclamando lo que es nuestro. Claro. Lo que nunca se reclamó y esas partidas no se sabe dónde nunca fueron y eran partidas para cultura, para salud, para educación y sin saber, uno nunca las reclamó. Total. Y precisamente no lo sabías cómo vas a reclamar. Claro. Porque hubo... Así como el tema de que se perdió en los viajes y todo eso, porque es culpa de todos nosotros porque nos relajábamos tanto como esa parte que nos corresponde como lo otro. Entonces, cuando uno se relaja pierde, pierde. No, por ahí también, qué sé yo, tenía como esta mala asociación. Es decir, bueno, vos cantás porque cantás lindo. Bueno, entonces agarro lo que me dan y bueno, ya es un montón quizás poder facturar, cobrar un dinero por lo que yo hago y por ahí no te... Ya está como naturalizado quizás. Claro, porque falta información. Exactamente. No somos captadores de información. Cuando vos tirás la información sobre cierta actividad, ya te va abriendo el espíritu. Por supuesto. También estamos trabajando con el régimen impositivo. Tenemos en carpeta, presenté a la comisión, que la asociación pueda facturar para todos los compañeros. Porque muchos compañeros y compañeras no pueden trabajar porque tienen factura. Claro. Entonces nos parece ilógico. Totalmente. Totalmente injusto. Claro. Entonces estamos trabajando con eso para ver si la asociación los engloba. Y después, bueno, arreglaremos con ellos como es, pues ya tenemos contador también, vamos a tener un abogado. Así que... Se está armando muy bien todo. Bueno, y este mundo de Más Fe es muy amplio todavía por descubrir, pero antes de despedirlos quiero hacerle dos preguntas. Por un lado, imagino que todavía pueden adherir músicos benadenses, quien esté empezando y quien quiere interiorizarse, quien se esté lanzando y quizás diga, bueno, me conviene arrancar desde cero, de esta forma, con una estructura por detrás como ustedes vienen describiendo. ¿De qué forma pueden contactarse, dar con Más Fe? Y tenemos en otras páginas, en otras redes sociales, ahí nos puede contactar Más Fe, en redes sociales, por ejemplo, en Facebook, los encontramos como Más Fe. Así como está escrito en Instagram, justamente. Así que bueno, ahí nos escriben y responden. Y responden. O cualquiera que se comunique con un músico. O cualquiera de la comisión, que acá somos todos conocidos, tanto como... Puede ser DJ, músicos, plomo sonidistas, músicos. Esto es lo que hoy te preguntaba. Gente que le gusta la música también, porque está bueno saber de estas cosas, del caminito del músico, qué es Adi, qué es Adai, qué son los derechos que uno gana, cuántos son las partidas, todo. Está buenísimo. Por supuesto. Sí. Y ahora sí, la última pregunta a cada uno, como ustedes, al menos brevemente, porque si no sería otra entrevista aparte con cada uno, pero se relacionaron con la música, cuál fue su rol, qué desempeño tienen dentro del mundo de la música, porque hablamos de todo lo que impulsan, pero no de ustedes como músicos. Bueno, no, yo, mi comienzo musical fue muy de muy chico, muy pequeño, lo voy a decir una breve, yo cuando era chico estaba al famoso Parque Español, no sé si se sacó a ver, andé acá, al famoso Parque Español, y acá en aquel entonces venían Palito Ortega, grandes artistas, allá se estaban poniendo lo que era el ritmo cuarteto de Córdoba, y yo no iba a bailar, yo directamente me ponía al lado del batero, y lo miraba al batero, no bailaban toda la noche. Bueno, ahí despertó con la música, bueno, soy percusionista, y hasta el día de hoy, bueno, ejecutando lo que es la percusión, y bueno, ese fue... ¿Con una banda? ¿De qué forma? Sí, no, le estoy en una banda de cuarteto, no sé si se puede decir, pero con Marco Ruiz. Ah, sí, en familia de la casa. Sí, bueno, y bueno, por ahí cuando algunos necesitan hacer un reemplazo, como por ahí muchas veces hemos compartido escenario junto con mi amigo, lo hemos hecho, así que sí, estamos ejecutando lo que es. Así que percusionista. Bien. Y por otro lado, esto era Fabián Herrera. Exacto. Ahora nos vamos a Carlos Arabia. Sí, yo empecé a los 8, 9 años ya escuchando música, y bueno, me atrapó en ese momento el folclor, y empecé, a los 12 años ya empecé a tocar, ya tenía 12, 12, 13 años, ya estaba tocando con bandas muy grandes acá, por la pasión que tenía, y a los 18, 19, decidí irme de Venado, me fui para Buenos Aires, tuve la suerte, estaba con una persona a nivel tropical que me dio todo, todo, gracias a Dios, me fue muy bien, con dos chicos que me llevé en ese momento, que eran dos, con mi hijo, que era un bebé, así que me la jugué en Buenos Aires, me fue muy bien, muchos años estuve ahí, después, los mismos músicos que éramos de la chica esa que se llama Mari, Mari la Dulce, ay Mari, cómo no, súper reconocida, la verdad que a nosotros fue tremendo, tremendo todo, profesionalmente, yo aprendí todo, económicamente, bárbaro todo, y la banda que éramos nosotros, después, armamos los chicos piratas, así que tuve 25 años con ellos, 24 años, hoy que justamente, cuando ingresaba, perdón que te interrumpa, te pedíamos un tema, cómo no, bueno, ahora después vamos a volver con un tema de los chicos piratas, y después ya decidí que ya no era tiempo para ya quedarme allá, los chicos míos estaban muy grandes acá, y vine ya con, va, dije, tanto tiempo como empleado, a ver qué puedo hacer como dueño, tal cual, y bueno, armé mi banda, que ella fue la primera, ella fue la primera que nos hizo una nota en la plaza San Martín o algo por ahí, ¿pertenece a la historia? ¿En serio? Literalmente, yo estoy agradecido siempre, nombre de tu banda tenés que decir ya, Rumballet se llama, ella estuvo siempre, bueno, en este caso Rumballet hace un poco lo que quieren hacer, masificado, el masfe, porque Rumballet no tiene músicos de un solo lugar, son de toda la región. No, sí, ahora ya tengo todos los músicos de afuera, todos, los músicos de los Reyes, de Piratas, así que bueno, presentando el producto y fue lo de la pandemia que esto fue monstruoso para mí, que digo, bueno, fue un llamado y digo, hay que hacer algo. Igual vieron la crisis esta como una gran oportunidad porque mirá todo lo que ya han construido. Fue un llamado, como lo dije, fue un llamado, y hoy estamos, la oportunidad de estar al frente, pero como siempre le digo a los socios, no somos los dueños nosotros de la comunidad, sino los socios, son los dueños de la propia asociación. Pero bueno, creo que llegó un llamado por, que son grandes antecesores nuestros, que también no están, que también han querido hacer, y bueno, esta es la oportunidad que nos ha tocado a nosotros. Bien. Bueno, obviamente seguiremos desde cerca todo lo que sucede en Maspe, con cada uno, seguiremos esperando las sugerencias y las coordinaciones porque a Charlie también lo tenemos de productor. Yo ya le dejé el trabajo que cuando hay algún artista como la otra vez, vino Ángel Porco, con esos dos jóvenes guitarristas que tenían menos de 20 años y la verdad yo sigo deslumbrada, así que bueno, seguiremos también de una u otra manera siempre cerca de Maspe y felicitaciones por todo el laburo, por eso que buscan hacer y que continúe. Muchas gracias. Gracias a vos. Te digo, el 27 de mayo vamos a hacer, porque no hay evento de músicas mujeres, en la sala Breyer vamos a hacer un ciclo de conciertos de todas las compañeras cantantes con la banda en vivo de Maspe, entrada libre y gratuita, vayan, va a haber un ballet, va a haber música en vivo. Después vamos a hacer notas de eso. Seguramente. Por favor, y están invitadas. Están invitadas. Vamos a pasar una buena noche. Ellas cantan. Ellas cantan. Así se llama. Bueno, así que vamos a tener desde Maspe, seguramente mujeres haciendo nota cercano ya a la fecha. Así que gracias una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos acá en De la Z, veremos qué nos... Seguramente una tanda, porque ya lo tenemos...